Mi nombre es Carolina Paps Canepa, soy jefe de UTP de la Escuela Oniqueng de Puerto Ibañez. La actividad magia por aquí, magia por allá, me pareció una experiencia increíble para los estudiantes. Agradezco profundamente la oportunidad que nos dieron y haber seleccionado nuestra escuela para participar, porque realmente las opciones culturales que tienen nuestros niños acá en las Patagonias son restringidas. Así que estamos felices de haber contado con ustedes, los niños lo pasaron increíble, vinieron muchos apoderados, así que estamos súper llanos a que esta instancia se pueda repetir.